¡Muy buenas a todos! Seguimos con Truftiales Bueno, bien, el caso es que ya fui a la farmacia Ya compré todo, incluso fui a donde los muebles Y compré más muebles Nuestra situación es la siguiente, ¿vale? Tenemos un nuevo pedido, 7 por 50 Para aquí la ballena Y luego tengo un par de pedidos por ahí más Coger algo de dinero, así que vamos a ello Bueno, he estado haciendo más amiguetes En plan camellitos, de más zonas y todo ese rollo Me falta todavía de las cloacas De la perrera ahora mismo solo tengo a uno Me falta de las cloacas, alguno más de la perrera Y del mercado antiguo ya tengo 3 Con lo cual, nada más, ¿vale? Y de dos torres, de dos torres también tengo 2 O sea que está bien la cosa Incluso me gustaría un tercero Para poder seguir yendo Y ir actualizando el tema de De lo que viene a ser la influencia y demás Porque la zona que controlo, es decir, la zona sur del muro Está bastante guay Y de hecho aquí, bueno, ya iré subiendo un poquito más el precio De las cosas, porque yo la cocaína La estoy vendiendo a 58 Esta gente me la vendía a 39, creo Con lo cual me sale un poco meh, pero bueno Y en el banco, bueno, pues hice una entrega de 10.000 ¿Os acordáis? Me dieron 6.163 Y bueno, en la farmacia me he gastado 1.415 En la tienda de muebles me he gastado 1.660 Y luego, bueno, pues saqué 500 Saqué de la cuenta otros 1.000 Para ir pagando cosas, ir comprando Y esas historias Así que ahí andamos ¿Cuánto tenemos? 6.000, aproximadamente Casi 7.000 Vale, o sea que nice Y ahora mismo de cobros y demás Tengo 350 Tengo que hacer unas cuantas entregas Un par de cobros Así que voy a ir haciendo esas entregas Esos cobros por aquí Sabes, de cobrar, entregar Tengo que pagar a Eddy Y son 12.000 Lo que tengo que pagarle a Eddy Ojito, cuidado, eh Ojito, cuidado a Eddy Que le debemos 12.000 Y vamos a ir a hacer la entrega De los 7.50 Y ya vamos a mueblar El cuartucho aquí Que compramos en la zona nueva Con un portátil y todo, eh Así que grabo por aquí Y let's go Vamos a ello Bueno, ya he hecho mis entreguillas Ya he hecho todo eso He tirado ya el maletín por encima Lo tenemos por aquí ya Con los 7 paquetes de 50 Exactos Para que no tengan esta gente Ningún problemita Y vamos a ir a entregarla Aquí al lado de la farmacia Así que Bueno, let's go Vamos a ello A ver que tal se nos da hoy la cosa Y Sí, y algún graffiti A ver, esto es un pequeyoti Vale Creo que ya lo he dicho Alguna que otra vez Pero bueno Siempre llevar En la mochila Siempre que podáis Spray Y cuando veis Hacer una entrega Cuando veis Hacer cualquier cosa Este es mi local Sí, este es mi local Bueno, pues ya que estamos aquí Antes Bueno, no Voy a hacer la entrega Y ahora vuelvo a este local Que tengo muchas, muchas cosas Que ponerle a este local De hecho tiene hasta para guardar Venga, pues A ver, a ver, a ver Tengo que ir hacia la farmacia Que es al fondo a la izquierda Vamos a hacer la entrega De los paquetitos Y vamos a decorar Todo eso que tenemos ahí Porque tengo muchas cosas He comprado hasta una mesa Enorme y grande Para poder ponerlo todo Sin problemas Y vamos a empezar también A traginar un poco Por estas zonas Que las tengo un poco Un poquito abandonada Y ya está bien Ya hay que darle un poquito De tiento a la cosa Esto se supone Que es por aquí A ver Esta era No, la siguiente Esta, esta La del murito La del murito Esto es la farmacia Perfecto Vale, con lo cual Esto tiene que ser Aquí al ladito En el coche En el coche Vale Pues le metemos Los seis Y uno Siete Y ya está Mira, me da la experiencia Con lo cual eso es que nice Así que listo Vale, vamos a volver al apartamento Vamos a empezar A decorarlo Y a dejarlo guay A ver, a ver ¿Dónde estás? Aquí Vale Esta zona la tengo Menos ubicada Y se entra Por aquí Vale, vamos a empezar A poner aquí Un montón de cosas Date la luz Total, lo van a cobrar Lo mismo La puerta está dejada Abierta Y la luz encendida Ahí Me gusta la luminosidad Bien Vamos a ver Entonces el tema Es el siguiente Se cierra la puerta Ahora no pasa nada Vale, tengo una super mesa Vale, en plan Mesa tochísima Que yo creo que nos va a venir aquí Fenomenal Vale Tengo Un mueble aquí en el medio Vale No hace falta que sea esto la leche Y un armario Un armario que lo vamos a poner Aquí Tapando la ventana Aquí Va, tapando la ventana Si tampoco La luz va a ser la misma Así que tenemos un armario Ahí Ok Vale, pues tengo un armario Donde puedo cambiar de ropa Por cuando esté Para cuando esté en esta zona Y demás Y luego por aquí Pues bueno, a ver Activamos Porque no es todo esto ¿Sabéis? Mirad todo el equipo Que es que es una Voy a tener que comprar Otra mesa grande aquí Ya lo veréis Bueno, tenemos El de las pastillitas Este También Este Por aquí Luego El de los tarros Lo quiero tener Mira, los tarros Los vamos a poner Espera, espera, espera El portátil Aquí en esta esquina Para hacer los pedidos Mirar y controlar Y los tarros Van a ser aquí Aquí Ahí Ponerlo inclinado Es un poco Pero bueno Espera Vamos a separarlos Un poco más Ya que hay tres Los vamos a separar Un poco más Vale Y aquí pues bueno Voy a poner Cuando haga pedidos En esta zona Pues básicamente Va a ser Principalmente en esta zona Cocaína Vale Esto es que Me hubiese gustado Llevármelos a otro lado Pero dije Bueno, lo pongo aquí Y seguramente Luego me dejen Llevármelo a otro sitio Al parecer no Vale Si dices que es de aquí Lo tienes que montar aquí Pero bueno No pasa nada Lo dejamos aquí como base Bueno, pues yo creo Que está bastante guay ¿No? O sea, esto se ve Top, top ¿Eh? Madre mía La cantidad de cacharros nuevos Que tenemos Increíble Ya aprenderé a usarlos Sin problemas Así que estos son Mira, 250 100 gramos Pierde cero Pierde cero Tal Vale Pues para hacer las pastillas Celestas Y tal Por si queremos mezclarlo Y todo ese rollo Y aquí El sandicón Por favor Increíble Vale Pues ya está Y desde aquí Pues podemos controlar Un montón de cosas De hecho Desde aquí Le puedo decir Al señor Gustavo Oye crack Ya lo tienes 1360 Si tenemos el paquete Buen trabajo Ven a ver Para recoger el dinero Otro maletín Muchacho Otro maletín Entonces puedo venir aquí Y dejar el efectivo Dejar los sprites Y coger el maletín De allí Y dejar aquí Un maletín Vale Si Vale Y aquí dejamos Un maletín Y ahora lo que vamos a hacer Es guardarte aquí Tranquilamente Eso es Que pasa crack Habéis visto Os dejo la luz encendida Por si queréis mirar Mira lo que tengo Ojito poli Mira lo que tengo Y montado Para vosotros Gratis Bueno a ver El caso es que Ahora vamos a cruzar Normal Sin ningún problema Ya que no tenemos nada Nos registrará Igualmente Por aquí Vamos a recoger El maletín Ya tendremos Otro maletín Bien Te iba a decir Ni me registra Pero si Si No registra No registra Un poquito Un poquito Un poquito Nada No tengo ilegal A la gente Nada ilegal Señor agente Nada de nada Así que venga Let's go Vamos Ya lo tenemos Si señor Bueno Voy a ir a por la pasta Y voy a seguir haciendo cosas Como 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 El factor de riesgo General es alto Esto puede poner El peligro de un negocio Y casual Como que el factor de riesgo De mi negocio Es alto Pero vamos a ver Fanfarroneando Factor de riesgo Aumenta con cada transacción Arriesgada Persecución Y acción De alto riesgo Bueno Últimamente he tenido Varias persecuciones Vale Pero bueno Todavía la de A No viene a por mi No No hay problema Con eso Vale Por cierto Tengo ocho puntitos Ve ya como tengo Todo esto por aquí Con lo cual Le vamos a poner Aquí a fortaleza Un poquito más Para correr Y aguantar un poco más Que se me queda Un pelín corto La estamina Si es que corro Como a nadie Sigamos 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 Ha llegado el momento Ha llegado la hora Tenemos 6.763 En la cuenta Y esto hay que hacer Algo con ello ¿No? Hay que hacer algo con ello Porque vamos a ver Mike Myers Me tienes que ayudar Macho A darme locales En los cuales me ayuden A que La influencia Baje más despacio Porque es que No puedo con la vida Tener que estar Todo el día Yendo a los sitios Así que Vamos a coger En la zona sur Esta nuestra Que tenemos Y nos vamos a gastar Toda la pasta Que tenemos En los apartamentos Para que de esa manera Nuestra influencia Baje mucho más despacio Y a mi me ocupe Menos tiempo En ir a A grafitear Y hacer trapicheos Varios Cortos Para ese tema Así que bien Vamos a ver Tengo varios pedidos Que me tienen que llegar Pero bueno Vamos a ir poco a poco A ver ¿Qué has contigo? 850 Venga Me lo llevo Para mi Venga Ya tenemos Vale Pum En propiedad Perfecto A ver Siguiente Este ya es nuestro En la perrera 790 Para nosotros Eso es Pago exitoso Pum Todavía nos quedan 5000 A ver Esto que es Ciudad Muerta No me interesa Hablamos zona sur Mercado Antiguo 1000 Para nosotros Y así tengo un montón De escondites También donde ir Y puntos de guardado cercanos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Casco antiguo este Este está alquilado Nos vamos aquí Al parecer pequeño Que es nuestro Alquilado Vale Bloque de pisos De la cloaca 1490 Para nosotros Eso es Pago exitoso Perfecto Sin ningún tipo de problema A ver ¿Qué más tenemos? Alquilado 650 En la cloaca Para nosotros Eso es Pago exitoso Sin problema Ciudad Muerta No nos interesa De momento No No Zona sur Todo lo que sea Zona sur Casco antiguo oeste 950 Para nosotros Vale Mira Estamos comprando Toda la zona sur Ojito 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 Vale De la zona sur ¿Qué nos queda? A ver Tenemos En propiedad Esta es Zona nueva Con lo cual Nada Ciudad Muerta Oeste Nada Ciudad Muerta Oeste Nada Casco antiguo este Alquilado 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 Este está 1800 Ciudad Muerta Zona nueva Nada Mercado antiguo Alquilado 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 Y ya volveríamos A empezar ¿Vale? Porque este está Alquilado Alquilado Perfecto O sea que tenemos Toda la zona sur Alquilada Es decir Que Y encima nos llega Un pedido Perfecto Tenemos toda nuestra zona sur Comprado Todos los edificios De la zona sur Son nuestros Con lo cual Significa que ahora Por dios santo Lo que viene a ser Todo esto ¿Vale? ¿Veis? Que lo tenemos todos Con bonus De aquí para arriba La perrera La zona de supermercado La cloaca El mercado Con más Vamos Todo busteado ¿Vale? Para que nos baje ¿Ves? Menos 20% De reducción Y tal Con lo cual Nos viene todo Perfecto Para que nos baje Menos Yo simplemente Ahora voy a comprar Más sprites Y luego nos vamos A centrar En esta zona De aquí Ya que la otra Me va a bajar Mucho menos Tengo bastante influencia Así que la cocaína Que es lo que más vendo A priori La vamos a seguir subiendo A ver 59 O sea que la puedo subir Hasta 60 Bueno y el Stasis También quería subirlo Porque el Stasis También me están pidiendo Bastante ¿Sabéis? 13 Me lo aceptan 14 No 14 Ya no O sea que el Stasis A 13 Si que me lo aceptan Vale Y el meta Se le puede subir un poquito Que esto no lo subió nada 18 19 No 19 ya no Vamos a dejarlo en 18 Eso es Vale 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 Pero puedo seguir Subiendo un poquito más O sea que la coca A 60 Si que me lo cogen ¿No? Si Está A los límites Pero a 60 Me viene bien Ya os digo Yo la vendo a 60 Y con el cárter Nos la vende a 39 Quiero recordar Que era 39 Creo que nos lo vendían Si A ver Te lo digo ahora mismo Gustavo A 39 O sea que es que Realmente Vendiéndoselo a ellos Palmo pasta Si lo vendiese yo A mis camellitos Pero bueno Ahí vamos con la cosa Vamos a recoger El pedidito Que nos ha llegado Aquí al ladito Vale En la zona del mercado Este Grabamos por aquí Eso es Bueno Ya la cosa va bastante Guay Debemos de subir Que por cierto No puedo ver El nivel O sea Me gustaría ver En algún sitio Cómo vamos Con respecto al nivel De bandas Que no se ve En ningún lado Solo se ve Cuando te dan Un poco de reputación Que de momento La subimos Con Con los pedidos Que nos hace la ballena De momento No he visto Ningún otro Modo de subirlo Así que Ah por si Tengo que comprar sprites Vale Tengo que comprar sprites Que no se me olvide Así que vamos a ver Esto está En esta zona De aquí Aquí Perfecto Si Vale Vamos a pillar Aquí un montón de cosas Vale Nos cabe todo Increíble Que nos cabe todo Vale Oye Y el tema De la DEA Bueno Va a la mitad Mientras que no decide Hacernos una redada En casa Todo va bien Vale Todo va bien De momento O sea Nuestra primera redada De la DEA Nos pille con todo Y Y Uff Ojito eh Tengo otro pedido pendiente No Me ha venido todo aquí Vale Pues aquí hay que repartir Entonces A ver Aquí tenemos que repartir Eh Vale Los Diez Vale Había Había comprado Cosas grandes Para dejar aquí Vale En plan Que por cierto Tengo que comprar aquí Más tarros grandes Y me gustaría poner una mesa grande Pero es que no me van a dejar ponerla Pero bueno Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Eh Luego tenemos Esto Que es el metacristal Esto por aquí Que es metacristal Metacristal Luego tenemos la cocaína Y la cocaína Y la cocaína Vale Entonces por aquí Tengo todavía 100 gramos de cocaína Que los vamos a dejar ahí Con lo cual Este Y este Me los voy a llevar A la otra zona Luego por aquí De De esta Bueno es que de esta Si nos van a pedir ahora bastante Vamos a ver lo que se nos queda Vamos a ver lo que se nos queda Porque nos van a pedir bastantes cosillas Venga Voy a continuar con Con mis pedidos A ver si consigo desbloquear algo nuevo Y lo vemos Bueno muchachos No creo que puedo avanzar mucho más En la historia de momento Porque entre lo que llevo grabado Y lo que tardan en hacerme los pedidos La ballena Ojo Ojo Que acabo de decir esto Y me está llegando un pedido de De 9 con 50 Bueno 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 Acabo de hacer un pedido ahora De 100 Pero claro Es que no me va a dar Tengo que pedirle más O sea 9 de 50 Con lo cual Ya estamos El último fue de 7 Ahora es de 9 Con lo cual estamos pidiéndole 2, 4, 6, 8 O sea que son 450 450 Aquí tengo 100 Que me lo voy a dejar Para mi consumo De mis clientes Que tampoco me va a durar mucho Vale Vamos a ver Vale Le acabo de hacer un pedido De 100, 100 y 100 Me ha dicho que me tarda 3 horas Me cuesta 4.100 Pero es que tengo que hacerle Gustavo 9 por 50 Ok Vale Entonces ahora Eddy Te voy a hacer otro pedido Así Tal cual Vale Pero te lo voy Este te lo voy a hacer allí Aunque me va a dar igual Se lo voy a hacer desde allí Desde el otro lado Vale Vamos a hacer estas entregas A ver como va Como va la cosa De hecho Podíamos No es que no podemos Bueno de hecho Me he quedado sin cristal Porque es exagerado Todo lo que me están pidiendo Mis camellos de cristal O sea De estas Perdón De los caramelillos Porque es que es exagerado 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 Vale Vamos a hacer un par de entregas Por aquí Vamos 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 Entregamos 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 A ver Este está por detrás ¿No? Si Vamos a ir por aquí Mejor Y tengo que comprar Spice Spice Que no se me olvide Tú no eres Tú sí Vale Vamos a ver ¿Tú cuánto quieres? Tú quieres 25 de metal A ver que te tenía por aquí Separados 20 Y 5 Para ti crack Muy bien Y subimos un poquito de respeto Que nos viene muy bien Muy bien Muy bien Vale Más por aquí Con mucho cuidado De no encontrarnos con la policía Porque si no me va a subir más de riesgo Y tendré que cambiar todo Por una posible redada de la DEA Que vete tú a saber Donde me la hacen ahora Con todos los sitios que tengo Ahí estamos Ok Sí 38 de éstasis Que serían 20 30 2 4 6 Y 8 Ahí lo tienes Perfecto Vale Vamos con el siguiente Bueno Bueno Es que esto así Es increíble Vamos 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 A ver Un poquito delante Justo aquí detrás Vale Lo tenemos Hola señorita Aquí lo tenemos 12 Este me va pidiendo Un poquito menos Con lo cual son 10 12 por aquí Vale Siguiente pedido Más para adelante Corriendo 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 Cuidado Lo bueno es que ahora Mira A ver Es el respeto máximo Ya sabéis que haciendo ventas El factor de riesgo es alto A ver Me va a hacer una red Me tiene que hacer una redada La DEA Sí o sí Por lo que veo No Esperamos No pasa nada No pasa nada Esto es cocaína Y me va a faltar Dos gramitos En serio Me va a faltar Dos gramos de cocaína Vaya por diole Bueno crack A ti te dejo parar Un poquito después Eh Se me ha olvidado algo Vale Por aquí a la izquierda Vale He cogido dos de estas No No lo creo Bueno da igual El caso es que sí Sigamos Sigamos Aquí Aquí Cuidado ahí Vale Por donde anda De frente A lo del cajero Justo detrás Así que lo tenemos Lo tenemos Luego cojo esos dos Que me faltan por ahí Ahí estamos Vale Estos son 21 Este por aquí Y este por aquí Vale Otro por acá Vamos 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 A ver Tú estás Delante Y a la derecha Por aquí Aquí saltando Y enfrente del edificio Vale Lo tengo Ah pero tú eres el Tú eres el de antes No 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 A ti te tengo que dejar Para el final Vale Y que cogido que tengo yo aquí 10 de cocaína 20 de estas Y dos Ah porque me guardé Para llevar al otro lado Vale 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 Nada sin problemas Cojo los dos grámitos Que le faltan a este señor Y terminamos las entregas Rápidas eh Ya lo hago todo súper rápido Ok 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 Venga A ver A este señor Se nos ha olvidado cogerle Dos grámitos De esto Empaquetamos Dos grámitos Eso es Vale Ahora sí Crack Ahora sí Te lo voy a dar Que estás aquí al ladito Con lo cual no hay ningún problema Y vamos a ver si nos centramos Espera Para allá No Para allá Y de aquí Ahí enfrente Ok Toma crack Ahora sí Lo tuyo No hemos tardado nada Son veintidós Con lo cual tienes veinte Más dos Ahí estamos Perfecto Nivel treinta Nice Vale Y vamos a desbloquear ya también Nuevas drogas Aunque como veis Es que prácticamente No doy abasto ya con lo que pido Con lo cual Meter drogas nuevas Ya va a ser casi imposible De lidiar todo con ello Pero bueno Ahí vamos Vale Por aquí tengo Catorce gramos De nieve Es que es más nieve Y toma Y lo de las ventas Vale Tú me lo vas a dar Venga Dos torres me interesa Toma Nieve Que vendamos nieve Que nos da mucha pasta Vale Tenemos que vender nosotros La mayor cantidad de nieve De nieve posible Es que lo vendo a sesenta ya Bueno vamos a ver Vamos a desbloquear también Nuevas cosillas Nuevos juguetes Como la heroína A treinta y cinco No está nada mal No es tanto como la cocaína Pero va bien Hay que tener cuidado Que engancha mucho Y el fentanil Que el fentanil Lo puedo desbloquear Pero aún no me lo vete Vale Yo me imagino que el fentanil Será líquido No lo sé No tengo ni idea Vale Con lo cual Necesito ahora comprar Para que Veis es que en cuanto Hago un tal Con el bus que me dan Y demás Suficiente Vale Me gustaría que de la cloaca Tener algún camellito más A ver Centro Dos torres Alguien de la cloaca Es que de la cloaca Me está costando mucho Tío De la cloaca Estos me están costando Mucho macho Ya alguno me podía decir Oye tengo contactos Por si quieres y tal Si no tendré que hacer Más gente En la cloaca Pero bueno Vale Dicho todo esto Tengo ahora mismo En stock A ver Tengo Cocaína Éstasis Éstasis Que éstasis Vamos a dejar aquí A ver El de 20 No A ver El de 20 Lo vamos a dejar aquí Para ir reponiendo De aquí Ir vendiendo aquí algo Y me quiero llevar A ver Tengo 10 de cocaína De éstasis Tengo Tengo poco de éstasis Vale Esto De meta Me lo llevo a la otra zona Esto ya veremos Que hago con ello Porque tengo la venta quitada Y A ver A ver Que tengo Por aquí Nada Metal Éstasis Esto rellénalo Vale La cocaína que ya me llevo Metal tengo Y la mezcla nueva La mezcla nueva que hice No os la he dicho Porque hay gente que le engancha Y hay gente que no le gusta nada Es un poco ahí el compendio 2 gramos de éstasis 10 gramos Con lo cual Éstasis me debería de llevar un poquito más La verdad Venga Voy a llevar esto para otro lado Y ¿Qué más? ¿Qué más? Más cocaína Éstasis metal Vale De momento me voy a llevar eso para allá Y ahora tendré que hacer pedido de lo nuevo Voy a esperar a que me llegue esto último Y ya haremos pedido de lo nuevo Vámonos para la otra zona Ahora vamos por aquí Atención 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 Eso es Atención A todos los ciudadanos huéspedes El horario policial empezará en 60 minutos Por aquí El horario policial empezará en 60 minutos Por allá Por allá Por allá Todos los habitantes deben dirigirse a sus alojamientos Las personas que se encuentren dentro de las áreas públicas Durante el horario policial Pueden sufrir consecuencias Ya está Ya estamos con la búsqueda Ya estamos con la búsqueda Pero si me miraré de lejos Tío Ese Gema mira mal Ese me tenía el gato Bueno pues esto Nivel de personaje No va a subir más esto En fin Vale se nos complica la cosa Vamos a ponerlo corredor Para ser un poco más rápidos Vale Bueno Se nos complica la cosa El factor de exposición Ya nos va a crecer un poquito más La DEA se acerca La DEA se acerca Bueno 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 Con calma Con calma Vale porque la DEA se acerca Está la cosa ahí Ahí Vale voy a hacer una cosa Voy a quitarme El tema del fugitivo Para ir un poquito más Más de tranquis por la vida Cuidado que están ahí Eso es Vale Lo subimos Pam Y fugitivo fuera Ahí lo tenemos Vale abrimos Omecan 37 Vale iba a comprar sprites Pero Pero visto lo visto Es que quiero pasar No seré capaz de pasar El maletín por aquí Sin necesidad de nada ¿No? Vámonos Sí, sí Regístrame Regístrame O sea que los maletines Los puedo tirar por donde quiera Sin problemas No hace falta subirme a la valla Venga Vamos crack Tócame la minga Dominga Que me voy a ir con mis cositas Ahí Llamadme a no ser alguien Como te gusta Tocarme el culo Venga vamos a ver Eh ¿Dónde lo he tirado? Aquí Vale Buenísima 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 Con lo cual Estamos aquí al ladito Con Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale Y ahora yo aquí Me vengo Y empiezo a dejar las cosas Tranquilamente A ver Cocaina va a ser El primero ¿Vale? Algo más de cocaína No Esta sí va a ser El segundo Y cristal El tercero Con lo cual Esto va aquí Así que esto Aquí lo hacemos Te meto aquí Diez Cocaina en blanco Te pongo aquí Hay mucha luz aquí ¿No? Se lo potejo muy blanco Yo te pongo aquí Esta cis en azul Y el meta este Te pongo aquí Que creo que lo puse Como naranja Y tú también aquí Para adentro Vale Y ahora desde aquí Voy a hacer Lo que viene a ser Las nuevas entregas Para la zona de aquí Así que ni tan mal Bueno Yo creo que por hoy Es que a ver No sé cómo ir a la cosa Tengo 2.900 Vale Estamos de noche Estamos a punto De hacer el toque de queda Vale Me voy a volver a cruzar Antes de que se acabe El tiempo Para poder cruzar Sin ningún tipo De problema Eso es Venga Trece minutillos Cruzamos a tiempo No hay ningún problema Me voy a ir a casa Me voy a quedar Un tiempecillo ahí Voy a esperar A que me venga El nuevo La nueva entrega Aunque bueno Con todo lo que hemos hecho hoy Yo creo que lo mismo ya Para el capitulillo de hoy Tenemos suficiente No A ver Me voy a ir para casa Por aquí Eso es Vamos a comprar los sprites Que luego se me olvida Venga 7 minutos Para todo que le queda Compramos los sprites Y sin problemas Me vengo por aquí Me vengo por allá Dame sprites Jijijaja Ahí los tenemos Ahí 25 Ojo 25 lotes De 3 cada uno Me lo llevo ¿Cuánto nos gastamos? 475 Vale Ya tengo sprites Para una temporada larga Vale 2 minutos 1 minuto Verás como me la juega Pues ahora Ponte Ponte Vamos a cenar aquí En la perrera Con el toque de queda Ahí lo tenemos 60 de respeto Mira veis Lo tengo a la mitad Ya La perrera Tengo que ir Dibujando Dibujando Venga Hay una por aquí Dos torres Rápidamente Rápidamente Va 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 Dos torres Dos torres Dos torres Dos torres Ahí estamos Ahí estamos Esa es Esa es la buena Esa es la buena Venga El parque oeste Está en casco antiguo este El parque oeste Le llamamos De repente Pum Aquí tenemos el máximo Perfecto Perfectísimo Vale 61 de experiencia Vale Llegamos a casa Salvamos por el que dirán Eso es Y vamos a echar un vistacillo aquí Cómo va la cosa Cómo nos va la cosa Bueno De reputación Y eso Tengo que mejorarlo un poquito Ahora en cuanto suba esto Le va a costar bajar mucho más Con lo cual no tendré problema Los precios como veis Ya los tengo Manteniéndolos Ahí la cosa Aquí bueno Pues 29 de cristal Me van a dar el dinerito Perfecto Y aquí bueno Pues tengo que seguir lidiando Según yo quiera Seguir consiguiendo camellos Y vamos a seguir con las entregas Yo me voy a quedar por aquí Espero que no sea muy largo Ahora cuando le edite Si veo que está bien de tiempo guay Si no volveré y seguiré grabando un poquito más Así que espero que os haya gustado En el próximo capítulo más Y seguiremos con las entregas a la ballena Que yo creo que cada vez que le hagamos una entrega Más grande Nos darán más pasta Y conseguiremos más cosas más rápido Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo más Adiós Chao Chao